Hola a todos, aquí Dierven estamos en Roma Total War y habíamos intentado defender la ciudad de Sardo de los Seleucidas que estaban aquí dando por saco y vamos a tener que mandar refuerzos urgentemente estamos sin dinero vale necesitamos efectivos aquí urgentemente porque no no nos va a quedar otra a ver que podemos reclutar aquí que hacen estos vamos a coger unos de estos nunca he usado los arcani la verdad pero va a ser bueno venga arqueros que en la otra batalla me faltaron bastantes venga venga vamos ahí ni de coña tío veamos que está pasando aquí en esta ciudad pues esto normales sería buena idea construir un hipódromo en este enclave permitiría entrenar la mayoría de unidades de caballería Siguiente turno tendremos, vale, Fauros. Están preparando los Seleucidas para tomar la ciudad de nuevo. Madre mía, los brutos, que el payaso de imperio se están haciendo, eh. Tengo una pequeña parte, muy pequeña, muy mínima. Vente para caerla. Ahí. Sería buena idea construir un anfiteatro urbano en este enclave. Permitiría la organización de mejores juegos, lo que haría mucho más feliz a la gente. Vale. 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 ¿Dónde está Caillofrisco? Es mayor de edad. ¿Dónde está Caillofrisco? Esto no son... Aquí. Vale. ¡Fabuloso! Vale. Mejoraría el comercio marítimo y permitiría la construcción de mejores barcos. No sé por qué me recuerdan a los ruiseñores del Skyrim. Súper curioso. Me ha fracasado en la misión. ¿Qué hace ejército está viniendo aquí? No sé por qué. 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 Corre peligro esta zona de aquí. ¿Quién querré? Madre mía, qué poderío tengo aquí, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Mejor la llave. ¡Gracias! Vamos a tener que tomar la ofensiva porque... si no la llevamos clara... Sería buena idea recurrir a la rotación de cultivos en este enclave. Los amplios excedentes de alimentos son esenciales para el crecimiento de moda. ¿Cuántos turnos podemos aguantar? 10. Vamos a aguantar ahí. ¡No, tío! Esta es la... unidad principal. Tienen franjes de piqueros. ¡Joder! Están súper petados estos, tío. ¡Viva eso! ¡Gracias! 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 Vamos a equilibrar un poco las fuerzas, a ver que podemos reclutar por aquí. Ahora suelte, suelte, lo superamos en fuerzas, pero claro, él es que tiene el apoyo este, entonces es una putada, porque a mí no me pueden socorrer los de la ciudad, entonces no me queda otra. Esto ya es más justo, ¿ves? Son dos miembros de la familia, si los mato puedo ganar bastante tácticamente. Vamos a luchar la batalla. No vamos a contar con refuerzos, eso es una putada, pero ahora lo haremos lo mejor que podamos, o si no moriremos en el intento. Los dioses nos han sonreído, los augurios son tan numerosos y favorables, que si os los describo todos, ya no quedará tiempo para la batalla. Ahí están los guerreros de este mundo, y en el derecho de estar orgullosos, son un digno enemigo. Creo que a ellos les toca el primer movimiento de este juego. La última vez que los combates unidos mal a suelo, ha llegado la hora de evitar esa derroca y enseñarles a temernos de nuevo. Que vuestro grito de batalla sea victoria, victoria y gloria para la suelo. Ponle tu polla ahí, venga. Vamos a iniciar el despliegue. Vamos a colocarnos mejor. Vamos a abrir las pilas lo más que podamos, para cubrir la mayor zona. ¡Marcha! ¡Unidades agrupadas! ¡Auxiliares ligeros! ¡Auxiliares ligeros! ¡Auropa de relacionarios! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Auxiliares ligeros! ¡Auxiliares ligeros! ¡Unidades agrupadas! ¡Racionarios! ¡Bonagras! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Por qué no te colocas como yo quiero? Ahí. Ahí. Adelante, balistas, adelante, 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 ahí, vosotras, ahí no, la 3. Unidades, agrupaos, balistas, unidades, marchad. Tienen ahí piqueros, ¿tenéis puesto esto? Faltería pesada, pesada, tienen proyectiles, pero no son arqueros, ¿no? Tienen las de perder, porque son lanceros. Unidades, marchad. Unidades, resistir. Unidades, resistir. Corte de legionarios. Va a ser un poco raro, pero podemos desgastarlos con los arqueros. Disparad, disparad. Creo que podemos hacerle mucha pupa. Disparad, disparad. Unidades, fuego a discreción. Malistas, fuego a discreción. No, no, no... Ay, que停. No, no lo, no, no, ahí. Aguantad lo mejor que podáis, por dios. Ah, vaya chufa. ¡Listos, juntas! ¡Al ataque! Auxiliares ligeros. ¡Al ataque! ¡Valiente mierda! ¡Al ataque! Hay unos buenos romanos muertos para acá. Bueno, no han muerto muchos. Solo la gran mayoría. ¡Vaya mierda de batalla! ¡Si! ¡Te voy a encontrar! ¡Si! 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 es que no hay modo si ataco con estos tenemos las de perder pero es que vienen los refuerzos no deberían venir refuerzos pero estamos equilibrados ¿qué pasa si he decidido la batalla automáticamente? tablas por supuesto perdiendo para mí hemos perdido la ciudad es que no es que liberar la batalla iba a ser una tontería muy grande he perdido dos miembros de la familia no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tira para acá. Gracias. 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 A ver. A ver. ¿Qué mierda? Unidades. Línea doble. Línea doble. Unidades. En orden. Línea doble. Formación en columna. Infantería. Tres líneas al frente. Tres líneas al frente. Unidades. 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 Marcha. Unidades. Vamos a coger una zona más estratégica. Unidades. Marcha. Unidades. Mejor. Vale. En lo alto de la colina siempre es mucho mejor. El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. Arqueros. Resistir. Unidades. Resistir. Pretorianos. Unidades. 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 Marcha. Vamos a colocarnos mejor porque por las retaguardias nos vendrá alguno, ¿no? Por aquella zona de allí no se ve todavía. Deben estar escondidos ahí. Míralos. Ahí están. Estos se ven porque son piqueros, pero seguramente tengan más unidades. Y allá al fondo nuestra ciudad, que tenemos que recuperarla como sea. Los perros de tierra no están a la altura de un soldado con buena armadura, pero son excelentes para perseguir a las tropas ligeras y a los enemigos que se matan en realidad. Tienen muchos lanceros. Son unos cabrones. Dos señores. No hay tan guerrera. No hay un ancho. Estirado. Ya están atacando. Ahí, dale la espalda. 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 ¿Los legionarios? ¡Madre mía! ¡Más bandada! ¡Persíguelo y échalo del campo de barata! ¡Vamos allá! ¡Hm! También han caído la mitad de flechas... Allí parece que solamente hay... vale... ¡chau! Es que ya los hemos hecho huir... he descubierto que los perros de guerra son bastante buenos contra estos le muerden los tobillos y es lo que pasa la verdad es que mola porque los arqueros disparan super lejos cubren muchas zonas bueno al menos no he perdido un capitán que siga a ser un miembro de la familia me corto las pelotas porque están atacando pero vamos eso no me importa que van a llegar super desgastados ahí está mi ferreter aquí está mi hermosa Ahí, ahí. Ha caído uno. Memon, claro, es un memon. Eh, se lo han comido los perretes. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Joder! ¡Más de adelante! ¡Más de adelante! ¡Socos! ¡Caballería Romana! ¡Mara la guerra! Voy a chorrear. ¿En serio? No son soldados, sino conejos asustados que huyen de nosotros. Lo han pegado un capón y lo han matado. Vais a morir, lo sabéis, ¿no? Ahí, tirando los pilum. Glorioso. Y potencia, por Dios. No ha dos sean los dioses. Los enemigos están asustadísimos y corren como conejos. ¡Déjame que me dé el gustazo, coño! ¡Todo! ¡A por ellos! ¡Me lo traigo con el caballo! ¡Wiii! ¡Voy con mi caballo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh, mi caballo! ¡Vamos a ver! ¡Y yo también quiero! ¡Pues de la vera victoria heroica! ¡Digna de los soldados romanos! ¡Hamos! 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 Genial, recupero la ciudad Morid todos, cabrones Vente aquí, en tres turnos llegará Y tomaré la ciudad, porque si no Que putada Ha recuperado el templo de Artemisa Vale, ya lo sé Aquí me vendría bien reclutar Bueno, vamos a volver a instruir Están viniendo ejércitos de toda Seleucia Y eso no me mola Habrá que aguantar férreamente Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Así que el like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós